Los ríos han sido de gran utilidad para el desarrollo de la civilización. Nos proveen de agua para satisfacer nuestras necesidades y una vía de transporte para comerciar y viajar. Pero desde el comienzo de la era industrial han estado siendo bastante maltratados con el aporte de sustancias y desperdicios con los que no pueden lidiar. Así, muchos cursos de agua se han convertido en verdaderos problemas ambientales, tanto para la vida acuática que sustentan, los mares en los que desembocan y para los humanos que dependen de sus aguas para poder subsistir. En este video hablaremos del río Citarum, que es considerado como el más contaminado del planeta, pero que a su vez es la fuente de agua potable para millones de personas, de riego para cultivos y de suministro para decenas de industrias. Un caso ejemplificador de la destrucción del ambiente, que también sucede de forma similar en varias partes del mundo. ¡Empecemos! Indonesia es el cuarto país más poblado del mundo. Es una economía grande al punto de formar parte del G20, pero a su vez sigue siendo un país subdesarrollado que necesita inversiones y producción para crecer y satisfacer las necesidades de su población. Cuando la necesidad de crecer económicamente se topa con la falta de desarrollo y de planificación ambiental, los recursos naturales suelen ser los principales perjudicados. Esto fue lo que le sucedió al río Citarum, que es considerado como el más contaminado del planeta. Posee una concentración de plomo mil veces más alta que la permitida en el agua potable, y también otros metales peligrosos para la salud como el mercurio y el manganeso. También es literalmente un caldo de cultivo para microbios que pueden causar enfermedades. Superan 5.000 veces el límite permisible de bacterias coliformes fecales, que provienen de las heces humanas y las de los animales. En el valle del río se estima que existen unas 200 fábricas textiles, y muchas eliminan sus residuos a este curso de agua, especialmente químicos tóxicos tanto para los humanos como para diversas formas de vida acuática. Para colmo, la falta de infraestructura y de sistemas de recolección de residuos en buena parte de su cuenca son una de las causas por las que el río luzca tapizado de envases plásticos, bolsas y toda clase de basura domiciliaria. Los vecinos se deshacen de lo que no les sirve arrojándolo a sus aguas. Después de esta descripción, imagino que no te dieron ganas de darte un chapuzón en las aguas del Citarum. A pesar de eso, los vecinos pobres de sus márgenes no tienen otra que utilizarlo como fuente de agua para consumo y para regar sus cultivos. Muchos de los que viven en la zona presentan extraños zarpullidos y enfermedades respiratorias por inhalar contaminantes. Un cuarto de las muertes de niños de entre un mes y cinco años de edad están relacionadas a las malas condiciones ambientales del Citarum, como la contaminación del agua y del aire. Pero a pesar de su grado de polución, aparte de los habitantes de sus costas, son millones los que beben del Citarum. Aporta hasta el 80% del agua de Jakarta, la capital de Indonesia. Y es la fuente de riego para el 5% del arroz que se produce en el país. También es utilizado para generar energía hidroeléctrica para Java y para la vecina isla de Bali. Los últimos años, el gobierno nacional tomó cartas en el asunto y asegura que dejará limpio el río para 2025. Una tarea que parece titánica y que ha fracasado las últimas décadas bajo administraciones locales. El problema de la contaminación de los ríos no es algo que afecte solamente a los que viven en sus márgenes, sino que es un problema para todo el mundo. El 95% del plástico de los océanos no viene de la gente que tira envases de plástico directamente al mar, sino que proviene de 10 ríos que arrastran este material no biodegradable. El manejo del agua dulce es de vital importancia en un planeta cada vez más poblado y cada vez se volverá más valiosa. De hecho, hace pocos meses, el agua potable ha empezado a cotizar en la bolsa de valores. El río Citarum es un ejemplo extremo de no valorar algo que es muy útil, pero parece gratis y al alcance de todos hasta que se ven las consecuencias y el costo de no cuidarlo. Espero que les haya resultado interesante el video. Como siempre les pido, dejen su buen like y compartan este video con sus amigos en sus redes sociales para ayudarme a crecer y a motivarme a generar más contenido. Gracias por estar ahí y nos encontramos en otro video de Detrás del Dato. ¡Saludos!